Soy Ana Isteran y hoy te voy a dar 5 tips para empezar a ser incluyente. Muchas veces queremos hacer pequeños cambios en nuestra sociedad, pero no sabemos cómo. Tip número 1. Recuerda que es igual que cualquier otra persona. La discapacidad es una condición de vida, no una enfermedad. Así que trátalo siempre como una persona y nunca como un enfermo. Tip número 2. Si eres estudiante, puedes realizar tu servicio social en instituciones que asistan a personas con discapacidad y adultos mayores. Tip número 3. Si puedes, toma un curso de sensibilización. Esto te ayudará a comprender cómo actuar y cuál es la mejor manera de apoyarlos. Tip número 4. Tip número 5. Busca películas que aborden sobre el tema de personas con discapacidad. Esto te ayudará a entender mejor el tema. Tip número 5. Toma un curso de lenguaje de señas mexicanas. Esto facilitará la comunicación con una persona que tenga discapacidad auditiva. Nos vemos a la próxima. Bye. Sale el sol. Lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.